Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer las originales, no las parodias, si quieren ver nuestro video de las parodias, el nombre de las parodias con Sarai y Valeria, y ella también le va a llamar las normales con Sarai y Valeria, nombres muy raros por cierto, pero no teníamos otros, van a ser todas las que bailamos las reales, bueno, a ver, a ver si las encontramos, porque nomás le picamos y así, la posición de las parodias, seguimos en 50% y ya, tenéis que encontrar donde se ve todo, porque es una tele grande, y creo que no se puede escuchar un poco, tiene Google puede saber juegos y eso, ok, ahora vamos a empezar, vamos a subir las 65 porque la verdad es que, y 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, i. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!